El ciclo de vida de tripanosoma cruzi en el hombre La contaminación del huésped vertebrado ocurre cuando un triatomino infectado defeca sobre la piel luego de alimentarse de sangre. En las heces del insecto se encuentran las formas infectivas de tripanosoma cruzi que se denominan tripomastigotes metacíclicos. Estas formas presentan gran movilidad y pueden penetrar en el organismo por escoriaciones o lesiones en la piel o por las mucosas y llegar a la corriente sanguínea. El tripanosoma puede infectar diferentes tipos celulares como macrófagos, células musculares, células epiteliales o neuronas. En este ejemplo vemos un tripomastigote adherido a la membrana de un macrófago iniciando el proceso de internalización vía fagocitosis. En esta zona ocurre el reclutamiento de lisosomas que se funden a la bacola parasitófora en formación. La forma tripomastigote dentro de la bacola se transforma en la forma amastigote. Esta forma lisa la membrana de la bacola y en el citoplasma de la célula se multiplica por divisiones binarias sucesivas. Las formas amastigotes pueden ocupar todo el citoplasma de la célula hospedadora. Luego, las formas amastigotes inician su diferenciación a tripomastigotes que muestran un movimiento constante e intenso. Los tripomastigotes son liberados al espacio extracelular cuando la membrana celular se rompe. Los parásitos liberados infectarán nuevas células. Las formas que se vean unas noches prestatarias que permiten ser una pequeña pared de las 115 de suerte. Las formas negarán nuevas psychedelislas sona más o tres 9 secretos que han diseñado Los carasitos liberados afastarán nuevas